Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Aria Emilia del canal Tevian Emilia. Hola mis youtubers, el día de hoy estoy súper, 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 súper emocionada ya que les traigo un video que es obligado, de verdad es obligación. Yo creo que YouTube no sería YouTube sin estos videos en este tiempo, en este mes, que es todo el día del regreso a clase. Así que el día de hoy quiero que me acompañes en todo el proceso de shopping de útiles escolares, de comprar los plumones, las etiquetas, que los cuadernos, que los colores, todo ese lío, el día de hoy me acompañaras, así que vamos a comenzar. Ya estamos dentro de una gran papelería, o sea, está llena de muchísimos útiles escolares y cosas demás, así que esta travesía ya comenzó, es que vean que tantas cosas me voy a llevar de aquí, y ustedes saben que yo veo algo que me gusta y me lo llevo, ya vi algo que quiero, he soñado con esto desde hace mucho tiempo, bueno, de chiquita los amaba y siento que es el momento de volver a comprarlos, vean esto. Este chiquito es precioso, aquí no le gustan como las crayuras y los plumones, pero esos como más fancies, que son ya como plumas y que tú dices, ¡ah! ¿Tienes colores? Sí, yo tengo, ¡ah! pero yo tengo los que están plastificados, ¡uf! Ahí te sentías top. También me voy a llevar estos porque tienen la puntita más fina. Vean, aquí tienen un libro lleno, lleno de mandalas para colorear. Si tú no eres Team Puppet, pero te quieres desestresar, por cierto, si no has visto mi video de Puppet, velo después de este video. Si te quieres desestresar, pero tú no eres Team Puppet, está las mandalas. Vean todos los pegamentos de colores. ¿Quién se acuerda de ese video donde yo vine y agarré todos los pegamentos que encontré? Literal, me llevé todos estos, pero bueno, vamos a llevar unos cuantos. Yo creo que este porque, vean, me encanta el color rosa, metalizado y morado porque el morado es precioso y este metalizado también. Les voy a contar un story time. ¿Ven todas las cintas que hay aquí? Yo, cuando estaba en cuarto de primaria, todas las niñas éramos fans de las cintas de colores. O sea, quien más tenía cintas de colores era la más cool porque pues no tenías que dibujar los marcos de las portadas, simplemente le ponía ese de que, lo voy a hacer más cool. Agarrás y le pegaba así, quedaba bien bonito. Así que yo me acuerdo que yo venía aquí para comprar estos. Vean, esto está súper cute. Es el que, no sé cómo se llama, es el que corta la cinta. Él corta cinta y viene con una cinta bien bonita. Plumones, tengo que llevar plumones. De ley, necesito plumones, pero de verdad es lo que más necesito, no tengo ahorita. Yo ya he probado muchísimos de los plumones de aquí, pero no sé cuáles llevarme ahorita. Aquí hay para comprar las plumas de todo el año, pero de ley necesito llevarme plumas. ¿Cuáles me llevo? Son demasiadas opciones de plumas. Me voy a llevar estas porque dice, promete que son escritura suave y tinta intensa. Probémoslos y les diré si funcionan o no. Esto es lo mejor. El leaky paper así en cinta correctora y rosa me lo llevo. Oye, ando muy rosita, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso está bonito, mira. Es como esta cosa de madera, ¿cómo se llama? Una tabla. Y viene con lo de things to do, cosas de hacer, que hacer. No puedo. Vean, está la pisita. Honestamente, no creo que le quepa nada, pero está bien bonita. No me lo llevo, nomás porque no es la beba. Y no quiero que se ofenda. Si tuvieran una beba, es lo mejor del mundo. Post-tips de ley, post-tips de ley. Y hace mucho tiempo que quiero de estos transparentes para los libros. O sea, si te gusta una frase de un libro, así te pones a notarlo. Hoy, este me lo llevaría nada más fácil como para decir, oh, mira mi, mira donde pongo mis post-tips. Vean qué, qué elegante está el asunto. Nada más dejarlas así y ya viene el lugarcito. Me encanta. Vean esta pluma. ¡Ay! Vean esta pluma. Yo siempre he sido fan de las plumas innecesarias. De las plumas así. Esta parece de las divinas. Ay, madre, en esta esquina. Me la llevo nada más por eso. Nada más por eso. Me voy a llevar un montón de estas. Me quiero sentir antonela. Adivinen qué es esto. Se los enseño en mi casa. ¿Listo? Sí. Muy bien. Emiliotubers, pues ya he salido de la tienda Papelería y he comprado cosas muy cool. Pero yo sé que se estarán preguntando, Emilia, ¿no te estará faltando lo más importante? Y saben que sí, me está faltando lo más importante que son los cuadernos. Pero esos cuadernos tan, pero tan increíbles, los puedo conseguir únicamente en Soriana, en Tiendas Ley y en la dirección que les está apareciendo en pantalla, en ese link. Así que esos cuadernos tan increíbles se los voy a enseñar en mi casa. ¿Están listos? Ya estoy en mi casa y este video se va a transformar de la búsqueda de los hoteles escolares a un haul de todo lo que compré. Este video va a tener muchas etapas, pero yo sé, ustedes ya están. Emilia, enséñanos todo, los detallitos, todo. Yo estoy así con los videos, así que les voy a enseñar lo primero que captan mis ojos. Vamos a comenzar con este haul de útiles escolares. Primero, pues lo primero que compré, que fueron estos crayones plastificados. Vean, vean qué bonitos, vienen de todos los colores. Hasta veo que están como mezclados. Oh my God. Que por cierto, a mí me gustan mil veces más que sean así plastificados. Porque imagínense, si ustedes han utilizado crayones, saben que al estar así coloreándose, se rompen y así. Ya no se rompen y duran toda la vida. Ahora vamos a entrar a la parte chicas de los plumones. La chica de los plumones de TikTok. Tú sabes, tú sabes. Compré muchos plumones bien padres. Por ejemplo, estos que son marca textos. Y vean, están súper, súper bonitos. Porque yo ya he probado estos mismos, pero vienen como en un paquetito así. Muy fancy. Ahora, lo que sigue. Me llevé el paquete más grande, más grande de plumones que encontré. Es que bien, bien fascinada quedé. Porque vean, hasta son doble. Aquí ven, pero hay más atrás. Y todos los colores, estoy súper happy. Y ya para finalizar esta sección, como de crayones, plumones, estos otros crayones, pero que son con una puntita más fina, el estilo de los primos. Ahora, ¿con qué prosigo? Yo creo que algo que a todos les encanta, a todos les encanta. Ni uno de ustedes me lo va a negar, que son los pegamentos. En este video hubo mucho, en este video, en este canal hubo mucha historia con los pegamentos. Y vean, estos son Elmer's. Y ya saben, los compré de brillitos, que no sé qué, que metalizados. Porque nunca hay, nunca hay muchos pegamentos. Como si es una frase, nunca hay tantos. Puedo utilizarlos con todo, al igual que compré este, que es en barra. Ya sabes, para pegar la tarea. Ahora, ay, esto me encantó, de verdad, no puedo. Esta fue la mejor compra de la noche, del día, perdón. Que son las plumas de Antonella. O sea, ya voy a llegar, ya les voy a estar así. Son una divina. Vean, qué cool, me encantan. No me lo van a negar, son de Antonella, sí o sí. Ahora, compré esto, que tenía muchas ganas de comprarlo desde hace mucho. Que son estos post-tips. Estos realmente no son tanto para la escuela. Son como, ah, si estás en tu casa y vas a leer el libro de la historia de la sirena y te gustó mucho una frase, lo pones y ahí sale. Y ya cada vez que quieras recordar esa frase, ya sabes de qué color quedó el parrofito. Por eso lo compré para mis libros. También compré el liquid paper, que es súper, súper importante. Y lo compré en dos versiones. Este, que por cierto, yo estaba ahí con producción de que, ay, el liquid paper, ¿qué? El más grande, pero es que tiene una pluma y no sé qué. Quiero uno solo. Y mi papá me dijo, es gratis la pluma. Y yo, ah, bueno, es cierto, me lo llevo. Vean. Y el más fancy. Ay, ando muy como con lo fancy. Es que hay secciones de lo fancy en todas las cosas, como hasta los útiles de escuelas. Vean. O sea, cinta correctora. Vamos con lo que sigue. Ya nos estamos acercando a la parte más cool. La sorpresa. Ustedes saben lo que compré y no les enseñé. Pero bueno, vamos con lo que sí les enseñé, pero no se los enseñé muy a detalle. Bien, estas plumas, porque obvio, las plumas, súper importantes. Un borrador. Y me quedé triste porque es rosita. No, muy de rosa hoy. Muy de rosa. Muy de rosa. Vean, combinamos. Y por último, bueno, de lo que compré en la papelería. Yo soñé con este momento. Yo soñé con este momento. Un sacapuntas eléctrico. ¡Wow! Vean, o sea, tú me estás diciendo que yo voy a estar así en mi escritorio, prestandole atención a la maestra. Y de repente agarro el lápiz de color y digo, oh, ya no tiene la punta. ¿Cómo le voy a sacar la punta tan precisa? La quiero así bien perfecta, bien perfecta, porque soy perfeccionista. Lo agarras. Fijemos que esto es un lápiz. ¿Cómo le das así? ¡Oh! Ya tiene punta. Tú me dices que eso voy a poder hacer con esto. Ustedes, díganme si luego quieren saber qué rollo con esto, porque yo ya lo quiero probar. ¿Están listos para ver la sorpresa que les tengo en este video? Definitivamente este es el video más cool de útiles escolares en la historia de mi canal. Se los voy a enseñar. Tengo mi propia línea de cuadernos, vean. Todos los diseñé con todo el amor posible para ti, porque tú sabes, eres Emilia Tuber de corazón y espero que te gusten muchísimo tanto como a mí me encantaron. Vean, este es súper cool, dice Emilia Tuber de corazón y los colores los amo. Pasemos a los siguientes. O sea que son muchos. Vean este. Este estoy flotando en una nube, literalmente. Literal. Y si tú te estás preguntando si eso es Emilia, no, no es todo. También tiene sorpresas por dentro. Ahora, el siguiente lo tengo que describir solo con una palabra. Galáctico. No tengo nada más que decir. Estoy literalmente en una galaxia. Y por atrás, claro, dice mi YouTube y mi Instagram. TV Anemilia. El siguiente me representa demasiado. Ustedes saben que a mí me encanta decir súper, súper, súper. Tenía que decir súper, súper, súper este cuaderno. Lo amo. Y el último. De verdad, yo muero de ternura con el último. Es alguien súper importante en mi vida. Alguien porque sí. Es súper especial para mí. La beba. La beba obviamente tenía que tener un cuaderno. Ustedes saben, no hay ni una cosa, ni un producto de mi línea, de mi marca, que no tenga la beba en chiquito tan solo. La beba tiene que estar en todo. La beba es súper importante y la amo muchísimo. Es súper cute. Emilia Tubers, estoy súper contenta de al fin haberles podido contar esta noticia. Cada uno de los detalles de estos cuadernos está hecho totalmente con amor. Y quiero que ustedes me comenten aquí en los comentarios si ya tienen uno de ellos. Quiero saber cuántos Emilia Tubers ya tienen un cuaderno de mi línea de cuadernos. Y ahora sí, ¿qué tal si vamos arriba a mi escritorio y lo acomodamos? Lo ponemos súper, súper cool. ¿Qué tal? Vamos. ¡Tarán! Así ha quedado mi escritorio. Estoy enamorada. Veo todo tan nuevecito, tan limpio. Es que es tan nuevo, ¿no? Se ve limpio. Es que vean las tapas de los plumones, lo limpias que se ven. No puedo. Se ve pulido. Se ve bellísimo. Por ejemplo, les voy a enseñar esto. Esto me dejó... Eran tantos plumones que necesité dos de estas cositas. Esta y una y media. Y ya en lo que me sobró le puse de que los marca textos. Que vean esta cosa tan cute. ¿Quieren ver cómo rayan? Yo sí tengo mucha duda de ver cómo rayan las... Estoy destruyendo mi escritorio. Vengan. Veamos. ¡Ay, qué bonito! Les juro que hoy toda la tarde voy a estar así, probando todas las cosas nuevas. Todo. Desde los crayones. Ah, por cierto, amé la sección de crayones. Si se dan cuenta, todo tiene como su lugar. Aquí están todos los crayones. Aquí tengo los de punta fina. Y los picapé. Chau. Y el fabuloso saca punta. Y también está el espacio de mis cuadernos. Aquí cuando diga, voy a agarrar el cuaderno de ciencias. ¡Oh! El de nubecitas que dice Anemilia es el de ciencias. Amé, amé. El orden de mi escritorio me encantó. ¿Ya? Se me ocurrió una idea. Pueden ver que esta cosita, este caucho, lo tengo sin ni una imagen. Porque se lo quité desde que se acabó el ciclo, porque tenía los horarios del ciclo pasado. Ya fue como... Poner las polaroids. Imagínense, agarrar una polaroid, que estas con Victoria, y ponerla aquí. Se veía súper cool. Eso voy a hacer, eso voy a hacer. Es que vean todas las polaroids que tengo. Si nunca habían... Nunca les había enseñado cuántas polaroids tengo. Es que vean. Son demasiadas, no puedo. Oigan, me acabo de dar cuenta. De este lado de aquí está mi casillero improvisado. Y están todos mis cuernos del año pasado, del ciclo pasado, súper feos. Están muy equis, la neta, rostos. ¿Y si nos quemamos? Bueno, no, no sé, pero... ¡Puchi! ¡Adiós! Ahora se vienen estas preciosuras por aquí. Vean, vean, vean. ¡Oh! ¡Oh! Se iluminó mi mirada. Y eso se vamos a quemar. Nos los quemamos. Oigan, voy a aclarar. Esto que hice no tiene nada que ver contra mis maestros. Al contrario, muchas gracias por lo que me enseñaron. Pero... ¡Una nueva etapa! Bueno, mis chicos, espero que les haya gustado este video. Más que un video de esta experiencia de la búsqueda de útiles escolares nuevos. ¿Valió la pena? ¿Ustedes juzguen? Digo, que sí valió la pena, ¿verdad? Les mando muchos besos. Y den like, no dislike. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí, los veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!